A 15 años no sabemos quiénes fueron, por qué sucedió, qué pasó. Realmente esperamos una respuesta de un Estado que es garante de esta impunidad. ¿Van a seguir con los reclamos? ¿Van a seguir en la calle? Sí, la bandera de las chicas va a estar siempre en la calle. No vamos a parar hasta no tener respuesta. Seguimos con las denuncias internacionales exigiéndole al gobierno que nos diga la verdad. ¿Qué pasó? ¿Podría llegar a rever lo que fue la condena, la sentencia del caso, reabrir la causa? La causa está abierta, está la causa residual y lo que nosotros pedimos a nivel internacional es que la causa no se cierra y que se siga investigando. Y que los verdaderos responsables estén en la cárcel. Este es un crimen institucional donde todas las instituciones están comprometidas. La justicia, la policía y el poder político. Todos los que estaban en el gobierno son responsables. ¿Cuál es la sensación? Un acto bastante particular. Sí, especial porque como hemos dicho va a ser posiblemente el último, no posiblemente, ya hemos decidido que sea el último porque después ya de 15 años que andamos en esto nos sentimos cansados. Han sido tantos actos y bueno, ya también se le han venido los años encima, así que hay que reconocerlo. Y por tranquilidad para mi familia, para mi señora sobre todo y para mi nieta, hemos decidido que sea el último. La sensación es frustración. Me voy después de 15 años de andar luchando, que no me voy del todo porque algunas cosas por allá haré. Pero igual, igual lo que yo esperaba, muchas cosas no se pudieron hacer, no se pudieron conseguir. Y no solo con el caso del crimen de mis hijas, sino con otros casos. Hay un problema muy grande con la justicia, con todas las cosas. Yo creo que hasta el arco político no favorece la lucha por saber la verdad de todo lo que pasa.